Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en San Francisco. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Ashley Verón, Alexa Topia, Kayla Kiroz. Estamos aquí en nuestro torneo de NIPIA United. Es muy divertido estar aquí, así que debes venir a nos acompañar. Gracias. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.